¡Hola mis bellas! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer el video sobre cómo lavar nuestras brochas. Acá tengo varias brochas sucias. Y lo que yo hago es usar cualquier lavalosa, la misma la marca, lavalosas antigrasa, que al final es lo que saca toda la mugre. Y yo uso este guante que lo encontré una vez en el supermercado y es para bañar a los perritos. Pero como tienes estos dientecitos como de goma, sirve perfectamente para lavar las brochas, no las daña. Y es la versión económica de todos esos guantes que venden de marcas, que cuestan mucho. Entonces, tengo mi guante, tengo el Quix y con agua tibia, para que todo salga mucho más rápido, pongo el Quix acá en el guante. Y lo que voy a hacer es juntar un poquito de agua tibia en el lavamanos. Y siempre, siempre, siempre lo importante es que la brocha esté hacia abajo. Si está mojada y yo la pongo así, el agua va a entrar y va a terminar. Se pueden generar hongos dentro y también se puede separar el mango de la brocha. Así que es mejor siempre hacia abajo. Entonces, la mojo en el agua tibia, luego la paso por acá con movimientos circulares, ven, que ahí va saliendo toda la mugre. Y la dejo de costado. Y voy con la siguiente. Pongo esta, lo mismo. La mojo. Y ahora sí, las voy enjuagando y las dejo acostadas en una toalla, siempre horizontalmente. Y así quedan acostaditas para secarse. Se secan al aire libre. No las seco con nada. Se dejan secar solamente. Y se demoran, de repente se hace calor, frío o algo. Como mañana ya deberían estar secas. Si quiero, las paso un poco por la toalla para sacar como el exceso, estas así. Espero que les haya servido mucho este video y nos vemos pronto. Un besito.